Pustrado ante la cruz en la que has muerto, a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo. Lunes de la quinta semana de cuaresma. Escuchamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola a frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ¡Qué maravilloso encuentro que vuelve a la vida! Por esto nosotros somos invitados a descubrir a este Señor Jesús, que sale a nuestro encuentro, que se interesa en nuestra vida, y que no sólo no nos condena, sino que Él se pone en el suelo para que nosotros nos levantemos. Jesús entonces vuelve a la vida a esta mujer, que todos condenaban y querían apedrear. Susana y esta mujer encarnan a los inocentes. Nosotros, como Daniel, tenemos que salir en defensa de los inocentes. No hay que condenar nunca a nadie. Mis queridos hermanos, ¡Qué bello es tener a Jesús con nosotros! Aunque todo el mundo nos condene, si Jesús está con nosotros, ya la hicimos. Viviremos con una paz profunda, porque con Él, con Jesús, con nosotros, todo es diferente y nuevo. Con Él volvemos a estrenar la vida, y el ayer quedó atrás. Iniciamos una vida nueva. Solamente con Jesús estrenamos la vida. Mis queridos hermanos, todos nosotros somos pecadores. No nos creamos con derecho a condenar al hermano. Ayudémonos a levantarnos los unos a los otros. Mis queridos hermanos, Jesús nos invita a que soltemos las piedras, y a que nos demos la mano para gozar juntos la misericordia de Dios que nos vuelve a la vida. Recuerda, somos llamados para salvarnos, ayudarnos a gozar la misericordia de Dios, y no para tirarnos piedras, para condenarnos. Soltemos las piedras. Suelta tus piedras. Gocemos el amor de Dios, y estrenemos una vida totalmente nueva con la misericordia de Jesús, que nos dice, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Y te pido perdón por mis errores, y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, mi Dios crucificado. Gracias.